Bueno, Tomi, importante victoria, más que nada también de lado psicológico, sino también por los partidos que se vienen. Sí, la verdad que sí, con un rival directo como es Argentino necesitábamos esta victoria, y bueno, como sea, ¿no? Acá en casa, el otro día no habíamos hecho un buen partido, hoy pudimos revertirlo y hacer un buen partido, así que nos vamos contentos. Sin embargo, Horas Básquez ha hecho un muy buen primer tiempo, quizás un segundo tiempo un poco irregular, pero bueno, de repente pudieron sacar un poco una coraza y llevarse el triunfo. Yo creo que nos relajamos un poco, ¿no? Habíamos hecho un muy buen primer tiempo en lo defensivo, ¿no? Y bueno, después en el segundo tiempo creo que nos quedamos un poco, nos relajamos, como te decía, y la verdad que no tenemos que, no nos tienen que ocurrir esas cosas porque no es bueno, no es bueno acá de local, y más con un rival como Argentino que se agrandan, meten un par de tiros, empiezan a gritar, a correr, a defender, y bueno, nada, por suerte, como vos decís, al final sacamos un poco de corazón y lo llevamos. Gracias.